Y hola chicos y hola chicas, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Hoy les traigo este juego y vamos a jugar Vamos a jugar en ganchos y ladrillos Y más adelante les voy a traer estos otros dos nuevos Y vamos Hicimos una parte Chicos voy a poner una meta de likes Y mi meta de likes va a ser de Como voy iniciando mi carrera de youtubers Entonces voy a poner una meta de 50 50 no, mejor 100 likes 100 likes voy a poner Y más adelante les voy a traer un sorteito de De... Bueno los premios van a ser un sorteo Y los premios van a ser 15 tarjetas de salas 15 tarjetas de salas 3000 diamantes Y ya les estoy volviendo que más Os voy a traer Os voy a traer ese día Ya os voy Ya les voy informando que les traigo Que premios no sal Pero ahora solo Solo hay esos dos Por ahora Y esto ya Les estoy diciendo Genes Bueno a ver Si esta partida no la ganamos Vamos Directito al patote Directito A la ciclicatoria Si esta partida no la ganamos Y si la ganamos Pues Seria solo Y es que yo no me estoy creyendo Que yo estoy matando A mi amigo Romo Amigo No 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 Amigo Tu no molestas Mira En el momento en cual No llega otro por detrás Y casi me mata Eso no me da mucha Mucha Gracias Digámoslo así Bueno chicos Como no ganamos esto Nos mataron de una Porque están salidos armas muy chetas aquí en este momento es vamos para salto explosivo si vamos a una de salto explosivo a ustedes que dicen si vamos para salto explosivo y después vamos a revolución después vamos a revolución si la del salto explosivo pues es muy corta vamos a revolución y si ya el vídeo se está haciendo muy largo ya a ver cómo nos van a estar es alto explosivo mi amigo malo 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 que digamos no es entonces otro día les estaré trayendo un vídeo con otro amigo que es más pero más crack entonces ya podemos subir puntos o algo y como ven yo soy muy pro pero aunque esté en oro 3 soy muy pro aunque esté en oro 3 soy muy pro no he podido subir vamos bien no me da la gana de subir he quedado hasta oro 3 he quedado hasta ahí pero no he querido subir porque no quiero no quiero y ya que me quiero ya que me quiero en estos tres nodos menos que voy a querer menos que voy a querer entonces entonces cuando quiten estos nodos ya les quedaré en la asignatoria no mentira ya que ella brevemente ehm brevemente les estaré trayendo la asignatoria pero primero empecemos por aquí por estos tres modos estos tres nuevos modos bueno y a ver como nos van a esta partida bueno este es el segundo de a Ronald cada uno está en la casa y cada uno está aquí y este es este como ven Ronald sigue con las ganas de avanzar es que desde mucho más está teniendo que vamos a andar en punto distinto entonces pues ya que es el maestro de salto que soy de un poco pero un día cuando no lo seas no te escribes si a ver como no es que es increíble que solo me quepa sin 15 espacios en las balas y que ya lleve 67 y que ya lleve 67 me encanta no tener no tener mochila hay en ninguna parte hay mochila y que les digo más apoyen mucho este video denle like ya les dije la meta de like suscríbanse denle a la campanita me estoy quitando vida por allá hay un coco y es que no lo quito porque me quito vida bueno me terminaré de quitarme vida de quitarme vida me terminaré ay 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 por fin una mochila por tres imagínate 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 tú mira todas las mochilas por tener que hay acá y es que mi suerte y es que mi suerte mi suerte este video va a ser mi primer no mi primer no ya ya hice ya hice cuatro tres si cuatro videos pero que fueron divididos en tres partes porque me salieron muy largos porque la aplicación le estaba le estaba fallando algo entonces entonces por eso se me hicieron muy largos esos cuatro videos busqué en mi primer video y el canal es si no le aparece pues el canal sería Julián Esteban Villa así me llamo yo justamente así me llamo Julián Esteban Villa busquen ese canal ese ese es mi mi canal entonces entonces eso vamos a ver me parece muy pero que muy es muy raro que este levantado de verdad me voy mira 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 yo no me lo puedo creer te digo la verdad que es que no me puedo creer que yo con la bala que tiré me tiro bala me quito vida claro adiós que te vaya bien eh yo la verdad no entiendo este Ronald porque se quita tanta vida de verdad de verdad no estoy entendiendo muy bien porque se quita tanta vida uuuu bueno escríbanme en los comentarios adiós que más premios les traigo eso yo yo estaré decidiendo estoy con con una empresa no me acuerdo como se llama pero bueno ese le estaré haciendo ese sorteo el mmm el sorteo sería el hoy es 14 de julio si no estoy mal entonces el sorteo sería el el primero de agosto el primero de agosto sería el sorteo y los ganadores saldrán el el 3 de agosto los ganadores saldrán el 3 de agosto pero claro si hay gente que se suscribe pues ha del ha del sorteo si hay gente que se suscribe si nadie se suscribe pues como no hay gente entonces no podría hacer el sorteo y ya está es impresionante es impresionante bueno llevamos 11 minutos de video llevamos 11 minutos de video y ya ver ya ya como llevamos tan poquito hagamos una partida en revolución vamos como en revolución es medio difícil de pronto nos maten ahí mismo de pronto entonces no les prometo nada no les prometo nada ay estoy equivocando no les notic todo lo 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 todo ahora no les Notic lo 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 Bueno, a ver como nos ve en esta partida Si ganamos otra vez Eh, no se Pego el grito en el cielo si ganamos Y le recomiendo el canal Del amigo, de otro amigo Que se llama el canal de No hay un niño de ahora que les dije Cristian, sino el canal De otro que se llama Ronald Algo no se enteran en el canal Del amigo, con el que te digan Pero por ahora No se está grabando Pero ahora no se está grabando Y déjenme en los comentarios Cuales de estos tres Modos les gusta más Déjenme en los comentarios Cuales de estos tres modos O les gusta más Y el que tenga más likes El que tenga más likes Eligiré ese Para jugar Una semana entera Una semana entera Os traerí videos Y el que tenga más likes Jugaré ese Y también, pues por dentro Está la dedicatoria Por dentro de ahí Del Ya no se lo dejando Los tenemos No se lo dejó De ahí No se lo dejó No se lo dejó No se lo dejó Que se lo dejó ese carro no lo va a mirar entonces me voy a subir como me puedo subir para salir me voy a subir bueno, al menos caeré al menos caeré más bueno, al menos abajo abajo caeré ojalá que no lo maten arriba mientras yo es que se veía venir hay uno se están dando puños el punto rojo ese es alguien se están dando puños él y mi amigo mi amigo Ronald a ver siempre me confunde con la ACO que es una meseta que tengo de un lance de papas pero es que traelo para acá, traelo traelo eso es no me gusta no me gusta pero por allá está abajo y ni sé cómo voy a coger mi token de verdad ni sé eso es lo que no me gusta de 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 hacer la skill save de pronto ahora que tenga la barra llena si la zona que hay acá me falta y de pronto voy por mi token a ver que me salió voy por mi token a ver que me salió qué qué tienes que me salió no me salió de when el 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 es que me paso y la que le pide bien me paso no, no voy a romper me la llevo y más adelante les estaré trayendo un directo con este mismo amigo, con este mismo amigo y otro amigo y otro amigo más, que se llama Cristian, el que le recomendé el canal y les voy a dejar en los comentarios más tarde, después del video les voy a dejar en los comentarios el nombre de nuestros fallos y el nombre mío para que me guste que me guste hola Y ya está listo, no está listo, no está listo. Enqueta no lo sé. Bien, bien. pero no tengo mochila, no quiero por lo más rápido que estoy bien entonces ya me dicen mucho, mucho ejercicio con los amigos yo pienso que es el más fácil que está que está lindo yo pienso que huele yo pienso es de un mero yo pienso que huele que huele que huele que huele que huele que huele Es que tenía que hacer Que me ayuden de por detrás Y de por delante Diga mi vida, diga mi vida ¿Pero por qué no suben Maldita personaje? Es que me encanta que me maten Y que este amigo esté por ahí A lejos No sé qué estoy haciendo De verdad Bueno, este video ya lo estaría subiendo Ya me saldré No voy a salir, no voy a salir Ay Y bueno chicos Está aquí el video de hoy Denle en likes Apóyenlo y suscríbanse Adiós